Música Televivientes, esto es fascinante, hemos llegado al Centro Cultural del Oriente, un escenario idóneo para que sus hijos tengan diferentes oportunidades y aprovechen muy bien el tiempo libre. Por eso, buscando en esta gran exposición de arte que hicieron varios estudiantes de la Escuela Municipal de Arte de Bucaramanga, nos encontramos a Tatiana Gómez, ella es la directora del Centro Cultural del Oriente, así que Tatiana, bienvenida al Café de la Mañana. Muchas gracias Laura, un saludo especial a todos los televidentes del Café de la Mañana, sí estamos en un gran acopio cultural, como su nombre lo denomina, nuestro centro, que es Monumento Nacional y que actualmente van a poder disfrutar todos los jóvenes que son amantes del arte, de la cultura, en todas sus expresiones, venir acá a nuestras instalaciones de forma gratuita. Abre sus puertas para todo público y para encontrarse con diferentes clases. Claro que sí, acá actualmente, donde estamos, hoy se inaugura la sala de exposiciones, un colectivo de la EMA de los estudiantes del tercer semestre, que han denominado Corpus, se llama esta exposición, precisamente porque trata toda la expresión de la figura humana en su gran mayoría de obras. Bueno, veo que los niños y niñas pueden llegar a tener ballet, clase de pintura, clase de canto, hasta tocar instrumentos musicales, ya me he escuchado unos buenos conciertos. Sí, hay clases de la iniciación musical y precisamente tenemos un gran proyecto que se llama Conectarte, que es Conectarte con el centro de Ucaramanga, especialmente con este bello monumento, donde van y hacen una ruta cultural por todos estos bellos espacios, llegando a tener una iniciación en danza, en música, e inclusive hacemos unas tertulias literarias en nuestra sala de lectura, que está administrada también por el Instituto Municipal de Cultura, con un personal especializado en la materia, y la hacemos de una forma dinámica para que los niños se desconecten un poco de la tecnología y comiencen otra vez a valorar lo importante de los libros, de la lectura, de los textos. Bueno, ¿y cómo pueden llegar a acceder todos ellos? Bueno, como te he mencionado varias veces, acá el acceso es gratuito y adicional es libre. Lo único que para las rutas tenemos un contacto, que es una coordinadora, el cual pueden comunicarse al 642-6858 y agendar su cita para la ruta. De todas formas, para gozar cualquier de estos espacios, pueden venir de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Encontramos el Centro Histórico, apoyado por la Gobernación de Santander, es también un gran recorrido por la memoria histórica de nuestro departamento, en la Batalla de los Mil Días, y también pueden hacerlo de la misma forma. Bueno, ¿y tienen que inscribirse los niños al momento de querer entrar a una clase o simplemente vienen, se acercan, muestran su interés? ¿Cómo pueden hacer los padres de familia? Para la ludoteca, la Secretaría de Educación saca una agenda en la semana, lo pueden seguir por las redes del centro o de la misma alcaldía de Bucaramanga, y ahí van a poder ver qué talleres están promocionando. Vuelvo y digo, el ingreso es completamente gratis. El sábado es tiempo libre, es decir, no van a llegar a un taller específico, sino van a poder disfrutar de todos los 5 talleres que tiene la ludoteca para ustedes. Recordemos que tenemos Lego, tenemos manualidades, desarrollo de creatividad, música, entre otros. Bueno, pues Tatiana, sigamos haciendo el recorrido porque la verdad está maravilloso y veo a los padres de familia muy motivados. Claro que sí, podemos mirar del centro orquestal, dedicarnos con los instrumentos como el violini, entre otros, que es también otra de nuestras expresiones que nos acompañan en nuestro Monumento Centro Cultural del Oriente. Así que vamos a verlo. Y nos encontramos con Andrés, quien es el coordinador de esta gran sala, de esta ludoteca que también tienen posibilidad absolutamente todos para disfrutar. Así que Andrés, cuéntales a todos los televidentes qué se realiza aquí. Bueno, acá tenemos la sala de la ludoteca, aquí realizamos talleres de arte, música, Lego y literatura. Es importante señalar que nosotros contamos con la colección de Lego más grande del país, totalmente abierta para todos los infantes, los niños y las niñas de Bucaramanga, para que se acerquen, entrada completamente libre. Esto es financiado por la Alcaldía de Bucaramanga. Bueno, pero háblanos también de qué sirve que ellos tengan absolutamente todo este escenario, materiales, veo figuras, veo libros. Sí, correcto. Todo esto sirve para el desarrollo psicomotor de los infantes. Recordemos que estamos atendiendo población de 0 a 11 años de edad. Bueno, y hablemos entonces en cada una de las figuras. En este momento vemos Lego. Sí, este es un Lego especial para los más pequeñitos, se trabaja de 1 a 2 años y medio y ellos allí pueden construir ya sea una torre, una casa, diferentes tipos de robots y realmente lo disfrutan tanto los niños como los adultos. Veo que estos escenarios no tienen nada que envidiarle a nivel internacional porque los niños los veo leyendo en esferas, los veo pintando, los veo haciendo diferentes cosas. Mira, totalmente de acuerdo. Hay que señalar que son 250 metros cuadrados para el goce y disfrute de los derechos de la población infantil y somos la ludoteca más grande a nivel nacional. Bueno, así que lo que tienen es opciones para que ustedes traigan a sus hijos y hagan diferentes planes, que salgan de casa, no se queden sino que vuelvan a lo tradicional, a lo que le permite a los niños interactuar. Totalmente de acuerdo. Entonces la invitación para todos los niños y las niñas es para que vengan con sus papitos a jugar. Nuestro horario es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 10 a 4. Entrada completamente libre por la Alcaldía de Bucaramanga. Así que sigamos viendo qué están haciendo ellos y qué están explorando en el día de hoy. Y entre clase y clase también nos encontramos a los padres de familia. Quisimos conocer la opinión de ellos con respecto a que sus hijos disfrutaran de diferentes escenarios y sobre todo en temporada de vacaciones. Así que, Magaly, buenos días y bienvenida al Café de la Mañana. Buenos días, Laura. Cuéntanos de cómo te entraste a este lugar, qué es lo que te llama la atención. Hace algunos días una amiga me informó sobre las actividades que habían aquí en el Centro Cultural. Bueno, y dando el recorrido, ¿qué opinaron tus hijos? Aquí yo veo a Daniela, Isabela y Gabriela. Sí, señora. Aquí encontramos desde pintura, ludoteca, biblioteca, teatro, instrumentos, danzas. No, esto está súper y más para ahora en vacaciones, para poderlos sacar de casa, de la rutina. Y además aprender, están potencializando sus habilidades. Sí, señora. Aquí tenemos ya que les gusta la danza, que les gusta el canto, me estaban contando que la pintura. Así que, jovencitas, vamos a seguir recorriendo entonces el lugar para entrar a las clases. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bueno, sigamos, sigamos con el recorrido. Bueno, es que estas clases definitivamente tienen tanta energía que le dan ganas a uno de venir y bailar. Así que, yo creería que no solo niños y niñas en vacaciones, sino todos nosotros démonos esa oportunidad de disfrutar diferentes espacios. Y a mí me han dicho que nunca es tarde para aprender. Así que, entré a la clase de violín y estoy con Silvia y con Estefanía. Bienvenidas también al café de la mañana y, bueno, recibo las clases por parte de ustedes. ¿Cómo debo coger el violín? Pues, primero que todo, lo tienes acá y lo tienes que poner acá al cuello para que no se te canse. Y no tienes que pegar la mano al mastigo. Bueno, así que sigan nuestro concierto. Bueno, y cuando uno sale de las clases se encuentra nuevamente con los padres de familia. Carlos Alberto, cuéntame, ¿hace cuánto tienes tu hija en clase de violín? Ella tiene aproximadamente unos cuatro meses de estar en clase de violín. ¿Por qué crees que es importante que los hijos hoy en día estén aprovechando estos escenarios? Bueno, es muy importante porque así tienen la cabeza ocupada, están entretenidos en algo que les va a ser un arte para la vida. Es importante porque en esta temporada, que solo es internet, internet es un arte de música, violín, guitarra o trompeta. Los mantiene muy entretenidos y los mantiene con entusiasmo para su vida, para que ellos tengan una base de que no es solo estudio o trabajo, ¿sí? Toda la razón. ¿Me acompañas ahora a la clase de trompeta? Bueno, vamos a mirar a los trompetistas. Vamos a verlos. Y yo aquí me puse hasta a bailar con la clase de trompeta que nos encontramos. Chicos, ¿quién es la más extrovertida? Gisela. Gisela, llegué aquí al lado. Gisela. Gisela, bueno, ¿y por qué siempre has sido así de extrovertida? Pues, no sé, creo que es mi personalidad y es lo que me identifico como persona. Bueno, y cuéntanos a los televidentes, ¿de qué se trata esta clase? Bueno, nosotros somos el grupo de viento metales de la banda sinfónica de la EMA. ¿Y hace cuánto tocas? Yo toco trompeta hace seis meses más o menos. Bueno, y cuéntanos, en este tiempo de vacaciones uno diría, no, los niños hoy en día se quieren ir, viajar, pero otros aprovechan este tipo de clases. ¿Por qué te parece importante? Sí, claro, porque nos ayuda a crecer como personas y pues a la gente que, a los niños que les gusta la música, pues esto es muy importante porque nos ayuda a aprender, a desarrollar nuestras capacidades que a veces tenemos como escondidas. Y también veo aquí que hay que hacer muchos amigos. Sí, la verdad sí, sí, uno desarrolla también la parte sociable y eso es muy importante para las personas. Y llegamos a Salón de Clases de Pintura y yo les debo confesar que aquí se siente una paz, una tranquilidad única y me encuentro diferente talento, es decir, que acá no solo para los pequeños, sino también para los jóvenes, para los adultos, adultos mayores, ¿por qué no? Así que me encuentro con Daniel y este cuadro está espectacular. Gracias, muy amable. Bueno, Daniel, ¿qué opinas tú de que hayan estos espacios para los jóvenes hoy en día? Bueno, en primer lugar es algo, digamos, cultural. La EMA está sacando este proyecto para que la gente así del mañana, más que todos los jóvenes, los niños en vacaciones, puedan hacer algo útil, algo que ellos puedan aprovechar sus vacaciones en algo positivo. Más que todo para los niños que quedan solos en casa, los traen acá, aquí no corre ningún peligro. Hay personas que aquí hay muchas cosas para los niños, aparte de la pintura, la música, danzas, teatro. Aparte de eso hay una biblioteca también para leer, les leen cuentos a los niños, pueden leer ellos, les pueden escuchar un libro que también se los leen. Y lo más importante es, digamos, la formación cultural que van adquiriendo desde niños, que es algo que el país yo creo que le hace falta. Porque, digamos, que cuando un niño desde pequeñito empieza a meterse en el medio artístico, él empieza a tomar una cultura, a proyectarse hacia otra cosa más intelectual, ¿sí? donde él va a tener un conocimiento de lo que es una obra de arte, lo que es una música, lo que es una obra de teatro, que muchas veces nosotros, afortunadamente, por cuestiones de nuestra época no tuvimos la oportunidad. Ahora que la EMA da esta oportunidad, creo que viene a aprovecharla al máximo. También descubrimos esta mágica clase y es la de ballet. Estamos con el profesor Jason Rodríguez. Bienvenido a nuestra casa del café de la mañana. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo te ha ido, cómo ha sido la aceptación por los jóvenes de Bucaramanga del ballet. Bueno, a sorpresa, es una aceptación muy grande, tanto de niñas como de niños. Bueno, hablemos de la importancia que tiene también el ballet. ¿Cuáles serían los beneficios para todos ellos? Uy, el ballet tiene bastantes beneficios. Desarrollabilidades mentales, como las puede desarrollar la matemática, la física. Además, les ayuda a tener una conciencia postural muy clara, anatómica y sana. Les genera como poner atención, estar súper disciplinados, atentos, coordinados, saber para dónde van, qué es lo que quieren. ¿Qué le podemos decir también a los padres de familia para que logren cada vez más involucrar a sus hijos en este tipo de actividades que permiten como ayudar a que desarrollen las habilidades? Pues que los amen, traerlos a hacer esto es realmente amarlos y amarlos es explotar realmente todas sus habilidades y lo que a ellos les gusta. Muy bien, muchísimas gracias, profe, y lo dejamos seguir con su clase. Bueno, muchas gracias. Un saludo al café de la mañana. ¿Me aceptan en la clase de ballet? ¡Sí! Nos vemos mañana equipo y con esto los dejo aquí. ¡Chao! Y nos encontramos también a futuras presentadoras. Invitamos a los niños y niñas a que vengan acá a bailar y a gozar. Y a cantar. Y a cantar. Y a pintar. Y a pintar y a leer. Y a hacer cosas y aprender. Y a hacer nuevos amigos. Y a hacer nuevos amigos. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!